Un cordial saludo para cada uno de ustedes. La institución educativa Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa la clausura de básica primaria 2020. A continuación entonaremos juntos nuestro himno nacional. La institución educativa Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa. Liceo León de Greif. Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa. Liceo León de Greif. Liceo León de Greif. Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa Liceo León de Greif comparte con la comunidad educativa. diecinueve. Los aprendizajes crecieron en forma colectiva. Hasta que hubiese pasado muchas generaciones antes de observar lo que vivimos. Aprendimos que una pandemia no discrimina entre ricos y pobres, y que Colombia requiere organizaciones científicas que prevengan y actúen en este tipo de situaciones desprevenidas de lo político y de lo económico. Flexibilizamos nuestra forma de hacer las cosas y editar soluciones a grandes atrasos como en lo digital, en la apropiación del conocimiento y lo más importante, en el consenso de la creada estudiante y familia escuela. Disfrutamos de los días incluidos y de las calles silenciosas sin el cabo de las aglomeraciones, el estrés y la contaminación. Avanzamos en el sujeto comunitario, capaz de solidarizarse con el otro, con el desvalido, con el enfermo y con el mortificado. Nos alejamos como familia y después de muchos años de vivir como extraños, nos reconocimos, nos reconciliamos, comprendimos y toleramos. Observamos la consecuencia de las penas amiertas que entra en el destruido y de cómo poco a poco nos sanaba la ausencia de dióxido de carbono. Aplazamos discusiones insulsas para priorizar lo más sagrado de la sociedad, los ancianos y los niños. Pido a una provincia más comprometida con su país, indignada por los abusos, el despotismo y respuesta participada en la política y en la construcción de la nueva colonia. Para todos, una feliz Navidad, en paz, con los ciudadanos que requieren nuestros seres amados, sin polvo, con distanciamiento social y uso de tapabonas. Y lo más importante, mensuras en nuestras acciones. ¡Un feliz 2021! Menciones y reconocimientos El éxito depende del esfuerzo. Sófocles Jornada de la mañana Primero 1 Isabela Jaramillo Agudelo Nicolás Ríos Giraldo Primero 2 Alison Acevedo Trejos Juan Esteban Briseño Salazar Segundo 1 Santiago Gutiérrez Giraldo Miguel Ángel Vasco Gaviria Elizabeth Loaiza Rivera Elena Vanessa López Segundo 2 Justin Andrés Moreno Alison Guzmán Núñez Tercero 1 Sara Jimena Medina Dani Gómez Rodríguez Tercero 2 Laura Giraldo Ortega Sergio Moreno Agudelo Cuarto 1 Valeria Valencia Alcalde Sofía Arbelo Vergara Cuarto 2 Estefania Andrés Solano Sebastián Copete García Quinto 1 Amelia Peña Osorio Quinto 2 Juan Sebastián Amaya Y María José Huitrago El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos Robert Collier Jornada de la tarde Primero Dulce María Betancur Esteban Delgado Marulanda Segundo María Sofía Forunda Orozco Sara Milagros Cardona Buripica Tercero Luisa Victoria Guache Anaya María Alejandra Duque Zamora Cuarto Juan Esteban Quintero Rúa Mateo Arenas Hernández Quinto Jimena González Arenas Yeliane Alexandra González Zaponte Y Jimena Calle Tavares Excelencia Básica Primaria Santiago Gutiérrez Giraldo Segundo de la Mañana Enseñar no es transferir conocimientos sino crear las posibilidades para su propia construcción Paulo Freire A continuación la proclamación de la resolución 026 de diciembre 3 de 2020 a cargo de nuestro coordinador de convivencia Magíster Rigoberto Molina Parra Señores estudiantes padres de familia docentes directivos docentes y todas las personas que conformamos esta comunidad educativa reciban un cordial saludo de parte nuestra de parte de todos los que elaboramos en esta institución educativa me ha correspondido y en calidad de coordinador de convivencia compartir con ustedes la lectura de la resolución 026 de diciembre 3 de 2020 espero le pongamos mucha atención que es un mensaje muy bonito a través de todo lo que hemos tenido que compartir como comunidad educativa y superar en medio de esta pandemia resolución 026 de diciembre 3 de 2020 por la cual se hace un reconocimiento público a la comunidad educativa del Liceo León de Grey por su excelente capacidad de adaptación desempeño y desempeño en tiempos de pandemia la rectora de la institución educativa Liceo León de Grey de Manizales en uso de sus atribuciones legales y considerando que la educación es un derecho fundamental que exige una relación de corresponsabilidad entre la familia y la escuela que es deber de la institución educativa exaltar públicamente la labor de quienes con su compromiso y sentido de pertenencia contribuyen al cumplimiento de la misión en favor de la comunidad educativa que la institución contempla en sus estímulos el reconocimiento a los docentes padres de familia y o cuidadores directivos docentes personal administrativo y de apoyo por el buen cumplimiento de sus funciones la calidad humana y el esfuerzo por alcanzar los objetivos y las metas institucionales que durante el año escolar 2020 enmarcado en el contexto de la emergencia por la pandemia del COVID-19 los docentes padres de familia personal directivo administrativo y de apoyo de la institución educativa Liceo León de Greiff de Manizales evidenciar un gran esfuerzo creatividad y capacidad para transformar y adecuar sus prácticas educativas en el beneficio de los estudiantes resuelve artículo primero expresar público reconocimiento en los actos de clausura del 2020 a todos los estamentos de la comunidad educativa del Liceo León de Greiff artículo segundo registrar en las hojas de vida de los subfuncionarios copia la presente resolución y los observadores de los estudiantes nota de felicitación a las familias comuníquese y cúmplase dado humanizales a los tres días del mes de diciembre de 2020 dije Inés González Villa rectora muchas gracias felicitaciones para todos feliz navidad Dios los bendiga la gratitud no solo nos hace nobles también nos hace felices Nancy Leigh homenaje y despedida a la docente Gabriela López López reconocimiento público bajo la resolución 027 de diciembre 9 de 2020 reconocimientos y estímulos a maestros y estudiantes resolución número 027 de diciembre 9 de 2020 por la cual se hace un reconocimiento público a una docente que ha ejercido la noble labor educativa al servicio de la institución la recorre de la institución educativa Liceo León de Grey en uso de sus atribuciones legales y considerando que es deber exaltar en señalar el agradecimiento a quienes han dedicado una significativa parte de su vida a contribuir con el desarrollo de su proyecto educativo que la institución contempla en sus estímulos el reconocimiento a los docentes por el buen cumplimiento de sus funciones calidad humana y esfuerzo por alcanzar los objetivos y metas institucionales que la docente de planta que ha prestado sus servicios a la institución por espacio de varios años ha decidido optar por su retiro definitivo del sistema educativo resuelto artículo primero expresar público reconocimiento en la ceremonia de proclamación a la docente Gabriela López López cédula 24 432 440 de Manizales por 38 años de servicio docente 18 de los cuales dedicados a reprender con su compromiso desinteresado su sentido de identidad y pertenencia y su ejemplo de vida la vivencia de los valores y principios institucionales artículo segundo imponer el escudo de la institución en ceremonia de proclamación de bachilleros y en ceremonia de clausura el 9 y 10 de diciembre a la docente antes mencionada refrendando nuestro sentido de gratitud y reconocimiento a su labor docente artículo tercero entregar a la docente copia de la presente resolución comuníquese y cumpla aceptado Manizales a los 9 días del mes de diciembre de 2020 Ligienes González Villa rector ahora el liceo León de Grey en su capítulo de estímulos reconoce a aquellos estudiantes que por sus habilidades conocimientos destrezas por su capacidad de adaptación merecen ser exaltados frente a toda una comunidad educativa hoy no diremos adiós hoy diremos hasta pronto hoy diremos mil y mil gracias por todos los años compartidos con el liceo León de Grey diremos gracias por cada enseñanza por cada experiencia por cada momento tus estudiantes y compañeros extienden un homenaje de amor y agradecimiento con la certeza que tus nuevos pasos estarán acompañados de los recuerdos más hermosos vividos en nuestra institución mil bendiciones hoy culminamos un año de aprendizajes y nuevas experiencias haciendo honor a nuestro lema institucional todo un proyecto de vida entonemos juntos el himno del liceo León de Grey Somos tropa que buscan saber en procura de la gran verdad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad del liceo orgullosos estamos porque imparte una gran formación que el poeta de Grey nos inspira y al estudio nos guíe con pasión somos tropa que busca el saber en procura de la gran verdad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad el trabajo nos lleve adelante la virtud nos conduce hacia Dios que el amor mantengamos radiante y que al triunco marchemos en pos somos tropa que busca el saber en procura de la gran verdad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad anhelando cumplir el deber con justicia paz y libertad el liceo león de Grey les desea una feliz navidad y un próspero 2021 y un해 y un y un